...salmorejo blanco con esas caballas de las que habla Pilar. Y apunten ingredientes, y aunque sorprenda, digamos salmorejo blanco, el primer ingrediente son los tomates. Apunten medio kilo, nos harán falta dos caballas, 400 gramos de miga de pan, 100 gramos de almendras, también la misma cantidad de melón, cuatro gajos de naranja, un poco de ajo, aceite y por último sal. Cocinamos hoy desde el restaurante del hotel AC Córdoba Palacio, restaurante Avatar. Nos hemos metido en su cocina. Este hotel acaba de cumplir un año, Pilar está en el Paseo de la Victoria sin número, y aquí hemos encontrado al jefe de cocina, fíjate, jovencísimo. Se llama Juanjo, buenas tardes Juanjo. Buenas tardes, ¿qué tal Pilar? Jovencísimo, pero ahora te contaré cosas de él que te van a encantar. De momento empezamos limpiando la caballa. Pilar te ha dicho hola, Juanjo. ¿Qué tal? Pues mira, lo primero que vamos a hacer es limpiar nuestra caballa. Para eso lo que tenemos que hacer es, en un primer paso, quitamos lo que es la cabeza y vamos a deslomarla, ¿vale? Vamos a sacar con mucho cuidado, con mucha sutileza, lo que es el lomo. Esto se utiliza, esto en su casa, pues al que no se atreva, pues que se lo pida ya al pescadero. El amigo pescadero, que haríamos sin él. Directamente a este programa le vamos a hacer un monumento, Juanjo, a los pescaderos y a los carniceros. Sí, y al pollero también, ¿eh? No te creas. Y al pollero. Hombre, la verdad es que no está nada mal. Bueno, tenemos nuestro lomo de caballa por un lado y ¿qué vamos a hacer con él? Bueno, pues lo siguiente, una vez que lo tengamos, lo vamos a marinar. ¿Qué vamos a hacer con esto, Pilar? Pues mira, muy sencillo, lo vamos a poner en una cama de sal, pero atención, antes de ello, mira lo que vamos a hacer con la sal. Cogemos sal gorda, ¿de acuerdo? Pues la sal fina no, porque penetra demasiado en el pescado. Y la vamos a especiar, yo en este caso pues le he puesto cardamomo, pimienta rosa. Es un poquito al gusto, ¿no, Juanjo? Claro, al gusto, con lo que tengan en casa, pimentón, lo que mejora, les venga, o lo que más nos guste, obviamente. Ponemos una capa y fíjate qué sencillo, mira qué sencillo. La marinamos y la vamos a dejar por un periodo de unas dos horas aproximadamente. Que nos gusta más, un poquito más cocinada, la dejamos un poquito más, que nos gusta menos, un poquito menos. ¿Y a las dos horas qué hacemos, retirarle la sal? Efectivamente, y a las dos horas, mira, la tendríamos así, mire qué maravilla. ¿Vale? Tenemos el lomo ya cocinado y lo siguiente que vamos a hacer es lavarlo y meterlo en nuestro oro líquido andaluz, nuestro aceite de oliva. Esto ya estaría terminado, Juanjo. Ya estaría terminado, ¿ha visto qué sencillo? Gente, qué maravilla. Vale. Mirar, esta sería una forma de trabajar la caballa en aceite, pero ojo, porque, Juanjo, ya has visto, aquí no se va a tirar nada. Con esta sal, ¿cómo trabajaríamos también la caballa? Mira, otra cosita, otro truquito que podemos hacer en casa es lo siguiente. Muy fácil, vamos a hacer una parrilla de sal. Vamos a coger esta misma sal, esta misma sal especiada, le vamos a meter un poco de agua, ¿de acuerdo? La vamos a mover, la vamos a mover, de forma que esté húmeda. La pondremos en una plancha o en una sartén. Por cierto, Pilar, salúdalo también a él, él es David y trabaja codo con codo. Hola, David. Buenas tardes, Pilar. La extendemos, extendemos un poco, ¿de acuerdo? Así, y nos la llevamos al fuego. ¿Vamos al fuego, David? Nos la llevamos al fuego, Pilar. Y ahora cambiamos de cocinero, dejamos aquí a Juanjo, que luego nos va a sorprender con el salmorejo. Pero yo quiero que venga en casa una cosita, ¿por qué hacemos esto? Porque así la cocinamos en su propio vapor, el pescado, y le va a dar todo el aroma de las especias también, ¿no, David? Claro, claro, ahora la ponemos en el fuego, la sal, con el agua y la especia, hasta que cree una costra, y una vez que cree esa costra, pues le metemos la caballa. La caballa. Yo quiero que veas una cosa, Pilar. David, vamos a cambiar una sartén por otra, para que vean en casa cómo nos tiene que quedar esa sal, una vez que se le ha creado ya la costra. Mira, asómense, se le ha ido el agua y se nos ha creado esa capita, esa costra con la sal y con las especias. David nos decía, vamos a poner la caballa, pero podemos poner también sardinas, doradas, lubinas. Claro, podemos poner cualquier tipo de pescado, siempre hay que poner con las pies para arriba. Y muy poquito tiempo, además, ¿no? Claro, un minuto o así, una vez que esté caliente, la sal, cuando lleve un minuto, apagamos el fuego y lo tapamos, y con su propio vapor se cocina. Fíjate, vamos a levantarlo otra vez para que se vea bien cómo lo hemos hecho, Pilar, lo que queremos, en un minutito, con su propio vapor se cocina y con sus propios aromas. Simplemente esto lleva agua, sal y las especias. Lo cubrimos otra vez, lo dejamos un minutito y de nuevo levantamos la cámara porque ahora, si esto te ha gustado o os ha gustado en casa, fíjense ahora lo que nos pasa en el Juanjo porque esto a mí me encanta. Salmorejo blanco. Y la peculiaridad que tiene es que lleva tomate, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Con ese tomate, que hemos dicho antes, lo vamos a triturar. Un robo de cocina, una turmix, lo trituramos, añadimos un poquito de agua, muy poco, y lo dejamos al frío que se decante. Fíjate, fíjate qué maravilla. Tenemos por un lado lo que son los sólidos y por otro lado lo que es la parte líquida. Es decir, el sólido se nos va abajo y nos quedaríamos simplemente con ese agua del tomate. Con el agua del tomate. Y hacemos lo siguiente. Cogemos un chino, colamos para quedarnos con ese agua. Y en ese agua, ¿qué vamos a hacer en ese agua? Vamos a empapar el pan, como se ha hecho un salmorejo de toda la vida, empapando siempre un poquito la miga de ese pan, abogado de ese pan viejo. Si entiende una cosa, Juanjo, lo que estamos haciendo es, le estamos aportando el sabor del tomate, pero no el color. Efectivamente, eso es lo que se pretende, esa ironía que pretendemos en la cocina. Y ahora vamos a seguir con un salmorejo de toda la vida. Mira, ponemos un poquito de sal en el mortero, ponemos un diente de ajo, la sal se pone primero para que no se resbala y vamos machacando. Oye, mientras él va machacando, Pilar, porque ya ha visto cómo se explica a Juanjo, yo le voy a preguntar primero una cosa. ¿Tú qué edad tienes, Juanjo? Yo tengo 24 años. 24 añitos. ¿Y David? David tiene 20. 20 años tiene David. Pues fíjate, Pilar, si te cuento ahora que estos dos chicos están concursando en el concurso, certamen gastronómico Andalucía Sabor, ¿no? Efectivamente, es un certamen donde se busca al mejor cocinero joven, al mejor cocinero Nobel de Andalucía. Ponemos un poquito, Roberto, siempre pendiente. Aceite. Aceite. Y vamos moviendo, 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 moviendo. Esto lo que quieres es tiempo y tranquilidad y mover, mover, mover. No nos dejes con la miel en los labios, Juanjo. Estás en ese concurso. Sí. ¿Y dónde, en qué etapa te encuentras ahora mismo o en qué fase? Bueno, pues estamos en la final ahora. ¿Estás en la final? Se celebra, sí, fue el pasado lunes, se celebró la semifinal aquí en Córdoba y, bueno, pues vamos representando a la provincia de Córdoba y a su gastronomía a la final de Sevilla, que será el próximo 22 de septiembre. Importante también que vosotros aquí sois muy jóvenes, pero estáis trabajando también codo con codo con cocineros de toda la vida, de cocina tradicional. Esa es la suerte. Este hotel, pues cuenta con una brigada de cocina desde sus inicios y, bueno, pues aquí lo que hacemos es un poco mezclar lo antiguo con lo moderno, pero en su justa medida. ¿De acuerdo? Vamos a ver el resultado final, Juanjo. Yo quiero que venga en casa y que tú muevas este salmorejo blanco para que veamos la textura y que contemos también que este es un plato perfecto para el verano, fresquito, fresquito. Muy fresco y muy económico también, como puedes ver. Y el resto del tomate se puede utilizar para una tostada, para hacer una mermelada, como ves, no tiramos nada. Y además, como tú decías, bien blanquito, aquí no hay nada de rojo, del típico salmorejo. Claro, efectivamente. Se puede hacer también con almendra, que sería la típica mazamorra de Córdoba, pero en este caso no lleva almendra y sí lleva el agua del tomate. ¡Qué maravilla, Pilar! Antes de ver el plato, terminado, Pilar, ponle nota, que te vas a quedar corta, ya te lo digo yo. Bueno, ya estamos con la nota, es que siempre me pones en el compromiso, pero si eres tú el que lo prueba, eres tú el que tienes que poner la nota. Venga, vamos con un 9. ¿Un 9? Venga, anda, anda, rectifica, rectifica, Pilar. Mire qué maravilla de plato. Salmorejo blanco por un lado, le hemos puesto melón, sandía, gajitos de naranja y aquí la caballa en este caso, hemos utilizado cuál de ellas, la que estaba en aceite o la que hemos pasado por la parrilla. Hemos hecho en la parrilla de sal. ¡Qué buena pinta! Yo lo voy a probar ya, Pilar. Me da pena, ¿eh? A mí sí que me da pena no probarlo. Vente de reportera, yo me voy allí y me siento, no te preocupes. Cualquier día te advierto que invertimos los papeles, ya verás. Venga, a ver si subimos hasta el 10. ¿Qué me dices? Mira.